acompáñame en un día de trabajo en los estados unidos y sin que sean bienvenidos nuevamente a un vídeo a mi canal hoy vamos a enseñarles lo que hacemos en un día de trabajo en los estados unidos nos levantamos a las 6 de la mañana primero que hacemos es darle gracias a dios con unas pequeñas palabras desde levantarnos y reflexionar sobre la vida si nos conviene estar acá nada eso mentira no te creas si nos conviene a todos siguiente paso nos vamos a lavar la cara amor que se nos vaya un poco el sueño que tenemos y para estar listos para que nuestro día esté de locos que esté de maravillas y todo con su debido tiempo y rapidez también porque ya el tiempo de salir bueno después de de lavarnos la cara de estar preparados ya nos cambiamos para ir a trabajar y después salimos y nos vamos a tomar una una pequeña tacita de café que esto es nuestro desayuno y nuestro almuerzo ve nada son mentiras nuestro almuerzo no la vez bueno nos dirigimos hacia nuestro primer jale que fue pintar una puerta teníamos que pintar esa puerta junto con estas gradas que están aquí había que darles un toque final que quedara perdón que queda chulo hacer nuestra respectiva limpieza porque ese era el trabajo del día anterior se tenía que quedar terminado para hoy luego nos dirigimos hacia jondipo que íbamos a ver otro trabajo fuimos a jondipo a buscar charro y nos llevamos nuestro carrito llevamos charro le llevamos espaco y bueno nos dirigimos a hacer cola para apagar y aquí andamos ya listos para poner charro y me ven tenemos todo nuestro nuestros nuestras herramientas que tenemos para trabajar acá tenemos los materiales ve todo listo y aquí es el área donde vamos a poner charro bueno también había que poner insulación porque como caía agua se cambió toda esa parte bueno aquí empezamos a ponerle una capa cierto lugar lleva dos capas y en ciertos lugares sólo lleva una aquí está su papá haciendo su trabajo aprovechando el videito para salir ahí así de la vida en los esclavos unidos dijo alguien ya terminada las dos capas se le hizo eso quedó chingo luego sólo para echarle espaco al siguiente día y nos dirigimos hacia nuestra house hacia nuestro apartamento mejor dicho y ya estando ahí pues a descansar que nos espera un siguiente día lleno de trabajo ya mi cuarto hasta esperándome y pues qué lujo llegar a casa luego de un día cansado adiós chao